Mi nombre es Alessandra Pacheco Gabriel, tengo 16 años y actualmente soy escritora, conferencista y maestra de oratoria. Mi historia empieza en el año 2006, en la selva peruana, Pichanaki, corazón de la selva central. Desde muy joven, mis padres empezaron a compartirme muchas historias. Comencé a preguntarme de dónde venían los libros. Recuerdo que, un día, Pichanaki tuvo la visita de un gran escritor. Una gran idea nació en mí. ¿Por qué no podía yo escribir mi propio libro? Y fue así como empezó todo. Pasaron los días, las semanas y los meses, y ya había terminado de escribir mi primer libro. ¿Qué haría ahora? En ese mismo instante, recordé que a los 11 años, había estudiado en repostería. Puse manos a la obra, e inicié una forma de emprendimiento, logrando recaudar el dinero dos años después. Seas niño, adolescente o joven, si sabes que el deseo está en ti, no esperes a que pase más tiempo, ya que a más trabajo, mejores resultados. La lectura nos llevará a conocer nuevos mundos y a combatir contra un aparente problema que muchas veces no le permite a nuestra sociedad desarrollarse. Por ello, invito a toda la juventud a leer un libro y aún mucho más libros, ya que el mundo es nuestro. ¡Gracias!